Me embrujó con sus ojos de gata Me engañó el corazón con un beso De su boca bebí un te quiero Y con eso le di hasta el alma La muy loca me hizo su amante Yo teniendo apellido de otro Haciendo en sus fuegos quemarme Son las ancas locura del potro Muy despacito, muy despacito Me volví adicto a sus encantos Era mi droga el calor de su cuerpo Como chiquillo buscaba sus brazos Su aventura solo me quiso Y yo soñando el futuro con ella Me dijo adiós cuando más la quería Por eso vivo empinando botellas Y por eso vivo empinando botellas La besé y la gocé enterita Me enseñó que el placer no es pecado El problema fue cuando en sus ojos No pude evitar un te amo Muy despacito, muy despacito Me volví adicto a sus encantos Era mi droga el calor de su cuerpo Como chiquillo buscaba sus brazos Como aventura solo me quiso Y yo soñando el futuro con ella Me dijo adiós cuando más la quería Por eso vivo empinando botellas Me dijo adiós cuando más la quería Por eso vivo Empinando botellas Empinando botellas Y yo soñando botellas Y yo soñando botellas